La Banda Pa' Banda Seguimos bailando con Charlie y Willy La Banda Pa' Banda Sobre un calvorillo del rechuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un calvorillo del rechuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Sobre un calvorillo del rechuelo Sobre un calvorillo del rechuelo Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suerte ese beso rojo Sobre un calvorillo del rechuelo Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suerte ese beso rojo Sobre un calvorillo del rechuelo Suerte ese beso rojo Camarón de mi vida Los chirriquiticos Los ampullidores que andan Por debajo del agua Por debajo del agua clara Que andan Por debajo del agua Por debajo del agua clara Camarón de mi vida Los chirriquiticos Por debajo del agua clara Por debajo del agua clara Por debajo del agua clara Que andan Por debajo del agua Por debajo del agua clara 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 Cuidaste de mi beso De mis caricias y mis amores Tú solito me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Y olvidaste de mi beso De mis caricias y mis amores Tú solito me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer No te gusta traicionar Porque me diste tus besos Y el fuego de tu mirar Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Si estás sufriendo ¿Ya para qué? Y si tú lloras ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué?